El último sábado, un menor de edad identificado como Yoser, salió de su vivienda que se ubica cerca al estadio de Cotocoto, sin percatarse de los trabajos que se venían realizando para el pavimento de la avenida Próceres, donde sufrió un accidente que lo dejó con daños en el rostro. Señorita, el día sábado en la tarde, a las 6 de la tarde ha caído un buzón, había tapado plástico negro y no había señalado, ha golpeado, ahora está 5 puntos de sonares encima, después está encima de su ojita, está 4 puntos de su cabecita y sonares está sentiendo y vómito tiene. Esta obra, que se viene realizando en el sector de Chilca, posiblemente no contaría con la señalización de prevención y peligro, y menos con mallas de seguridad, que pondrían en peligro a cualquier transeúnte. Sí, pero ya me dijo en la mañana cuando hemos llamado prensas, todo, y me han apoyado policías, prensas, todo, y después consiguen mandado, su regidor, no sé qué, habrá mandado y me están apoyando recién, pero cuando no había nada y su encargado de esa obra dijo, te vamos a denunciar por no cuidar a sus hijos, y empieza a decir, pero ahora sí me están apoyando, se me ha dado 300 solos, después me dice, ya te voy a apoyarte más, lo que están en su acuerdo de gravedad. La familia del menor solo pide que la empresa constructora y las autoridades apoyen con el tratamiento del menor, como lo prometieron, y que hasta el momento no cumplieron. Es que nosotros queremos que le hacemos la responsabilidad, con los naricitos, todos sus ojitos, está hinchado, no puede respirar, está hinchado. El día de hoy cuando nos acercamos vimos unas mallas que habían puesto, unas mallas anaranjadas de seguridad, ¿esto estaba el día sábado que ocurrió el accidente? No, no estaba puesto. Ya todos sus naricitos, todos sus ojitos, está hinchado, no puede respirar, y está hinchado.